Hola a todos yo soy José Andresensi y hoy les traigo nuevos sonidos para las armas de su GTA San Andreas que son los Realistic Boomsounds versión 8. Pero antes de empezar este video quiero mandarle saludos a Triangulum Mods quien fue quien creó estos sonidos bueno vamos a como instalarlos. Bueno primero vamos al link que estará en la descripción del video, les dejará un archivo raro le damos clic derecho y extraer aquí. Les dejará una carpeta la abrimos. Bueno aquí les deje un archivo de texto donde encontrarán una descripción de los sonidos más completa. Les deje el archivo en inglés o sea el original y también en español traducido con Google tras la de XE. Como les digo aquí encontrarán la información de los sonidos, recomendaciones y un modo opcional. Arma Limit Adjusted Es muy importante que lean la información la verdad es bastante útil. Bueno seguimos con la instalación. Abrimos la carpeta que dice GTA San Andreas Folder. Ahí adentro está el modo opcional que les decía hace unos momentos que es el Arma Limit Adjusted Mod. Bueno lo que vamos a ocupar es la carpeta audio. Adentro viene lo que vamos a reemplazar en unos momentos. Si quieren pueden hacer copias de seguridad de los archivos pero es muy raro que le pase algo a su GTA. Le damos clic derecho a la carpeta audio y le damos en copiar. Ahora vamos a la carpeta de nuestro GTA San Andreas y le damos pegar. Les pedirá reemplazar, le damos que sí. Listo ya estará listo los nuevos sonidos ahora iré al juego para mostrarle como es que son los sonidos. Hola a todos yo soy un soldado especial de la Marina. Yo les mostraré como son los sonidos. ¡BAC. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno esto ha sido todo en estos nuevos sonidos de las armas espero que les haya gustado. Ahora vamos con José Andrés en sí. Bueno pues como vieron esto ha sido todo espero que las descargen ya que los sonidos están bastante buenos. Y espero que se suscriban y le den me gusta o si no tendré que usar bots xd. Bueno yo soy José Andrés en sí y nos vemos hasta la próxima.